Hola, bienvenidos. En este vídeo les voy a hablar del carácter voluntario de la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. Para abordar esta cuestión hemos de tener en cuenta dos puntos. El primero es preguntarnos quién tiene acceso a la Corte, es decir, quién tiene just standing o legitimación activa y pasiva para actuar como demandante y demandado ante la Corte Internacional de Justicia. En primer lugar tienen just standing todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Hay que recordar que la Corte Internacional de Justicia funcionará de conformidad con el estatuto anexo que forma parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto todos los estados miembros de las Naciones Unidas son automáticamente son ipso facto estados partes en el estatuto de la Corte y la Corte en consecuencia estará abierto a todos los estados partes en ese estatuto. En segundo lugar también disfrutan de just standing ante la Corte Internacional de Justicia otros estados que sin ser miembros de Naciones Unidas pueden llegar a ser partes en el estatuto de la Corte. Se dispone expresamente que un estado que no sea miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el estatuto de la Corte de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. La primera vez que esto ocurrió fue con la recomendación 91 Romanos 1 de la Asamblea General del año 1946 en la que se estableció que Suiza llegaría a ser parte en el estatuto de la Corte cuando entregase al secretario general de las Naciones Unidas un documento escrito, un documento firmado en el que constasen tres elementos. En primer lugar la aceptación de las disposiciones contenidas en el estatuto de la Corte. En segundo lugar la aceptación de todas las obligaciones de los miembros de las Naciones Unidas y en tercer lugar el compromiso de contribuir a los gastos de la Corte con una cantidad equitativa. Finalmente también pueden acceder a la Corte Internacional de Justicia estados que no sean ni miembros de las Naciones Unidas ni partes en el estatuto de la Corte y en este caso se dice que las condiciones en las que la Corte estará abierta a estos otros estados serán fijadas por el Consejo de Seguridad pero tales condiciones no podrán de ninguna manera colocar a las partes en la controversia en situación de desigualdad ante la Corte. La igualdad procesal deberá respetarse siempre. El segundo aspecto que hemos de tratar es el consentimiento de las partes aceptando la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. La propia Corte ha recordado en varias ocasiones en varias sentencias que uno de los principios fundamentales de su estatuto es que la Corte no puede decidir una controversia entre estados sin el consentimiento de esos estados a su competencia. De hecho hay cuatro formas por las cuales los estados son capaces de manifestar su consentimiento aceptando la competencia de la Corte para juzgar las controversias interestatales. La primera forma de manifestar el consentimiento en aceptar la competencia de la Corte es mediante un compromiso ad hoc que consiste en un tratado internacional, a veces llamado también acuerdo especial, entre las partes en una controversia que acuerdan someterla de mutuo acuerdo a la solución de la Corte Internacional de Justicia. Se trata de un compromiso ad hoc de un compromiso ad hoc de un tratado específico que se celebra después de que haya nacido la controversia entre dos estados. Su fundamento radica en que la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. La segunda forma de aceptar la jurisdicción de la Corte es mediante una previsión convencional previa a la existencia de la controversia. En este caso el fundamento es el mismo que en el asunto, que en el caso anterior, en la primera posibilidad, aunque ahora se trata de un tratado internacional que se haya celebrado antes del nacimiento de la controversia de que se trate. Esta previsión previa puede consistir en un tratado general de arreglo de controversias o bien en una cláusula compromisoria, es decir, una disposición contenida en cualquier tratado concreto por la que se acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver las controversias que se susciten sobre la interpretación o sobre la aplicación de ese tratado concreto. La tercera forma de aceptar la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia es mediante la declaración facultativa de aceptación de la competencia de la Corte. En este caso, su fundamento radica en que los Estados partes en el Estatuto de la Corte pueden declarar en cualquier momento que reconocen unilateralmente como obligatoria y respecto a cualquier otro Estado que haga la misma declaración, la jurisdicción de la Corte para solucionar las controversias de orden jurídico que se les sometan. La última forma de aceptar la competencia de la Corte es mediante la figura del forum prorrogatum, es decir, cuando el consentimiento se deduzca del comportamiento del Estado demandado. Así, el forum prorrogatum sí se da cuando el Estado demandado comparece ante la Corte Internacional de Justicia y contesta a la demanda. El forum prorrogatum no se da, sin embargo, cuando el Estado demandado comparezca ante la Corte para defender que la Corte no tiene competencia para resolver este asunto. Esto es todo lo que les quería indicar. Muchas gracias por su atención. Gracias.